Miren, señores, amigos que nos escuchan, desde hace un tiempo está en el debate la modificación a la ley 8701 sobre seguridad social. Espérate que la gente te oye y te ve, la Z te oye y te ve. Así, gracias por la observación oportuna. Ahora te puedo garantizar, cuando participa la estrella femenina de este programa, el número de televidentes aumenta. Qué bien, me alegro conocer esa noticia. Así es. Entonces, yo decía, amigos que nos escuchan y que nos ven, que está en el tapete desde hace ya algún tiempo la discusión en torno a la modificación de la ley 8701 sobre seguridad social. Estas discusiones se están realizando en el Congreso Nacional y fruto de que hay muchas cosas en esa ley cuando se creó que en nada benefician a los cotizantes, a las personas que durante años cotizan para luego poder tener una pensión digna. En ese contexto se han ido generando muchas discusiones, hay escenarios paralelos también con el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo, el Ministro de Trabajo, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que de hecho ha emitido unas resoluciones para ir resolviendo algunos entuertos que tiene la propia ley, como es, por ejemplo, las facilidades para que los herederos de las personas que fallecieron y que estuvieron cotizando durante mucho tiempo puedan, pues, acceder a esos fondos. ¿Por qué? Bueno, porque la ley, cuando uno comienza a revisar la ley en sus partes, se da cuenta que pareciera que el propósito era ponérselo difícil a la gente. Pareciera que el propósito era que las personas, después de cotizar años y años, no tuviera un acceso como se debiera, es un acceso expedito, fácil, ágil, a sus fondos, que al final de cuentas es su dinero, y que le ha costado años, 10 años, 20 años, y poder acumular esos fondos ahí. Entonces, vemos ahora que las AFP se despachan con una propuesta de que ellas aspiran a que en esa ley se modifique el año, la edad límite para tu poder pensionarte. Actualmente, la ley establece que si usted es una persona que estuvo cotizando en una AFP, cuando usted cumpla 65 años de edad, usted puede acceder a esos fondos si ya usted no está trabajando, si ya usted no está cotizando. Ah, bueno, pues ahora las administradoras de fondos de pensiones están demandando, aprovechando esta discusión que se está llevando a cabo en el Congreso para elevar de 65 a 73 años. Es un atraco. Eso es un atraco, como acaba de decir Rosendo. Yo me imagino que el Ministerio Público va, como está aclarando muchas cosas en el país, va a iniciar una investigación en ese campo también, porque ahí se está atracando a la gente. Es decir, ¿cómo es posible que además de que tenemos una ley que entró en operación en el 2001, es decir, las administradoras de fondos de pensiones tienen 20 años lucrándose de una manera exorbitante a costa del sudor, el trabajo, el sacrificio de millones de personas, de millones de trabajadores dominicanos que han estado cotizando, porque además no es una opción. No es una opción. Sí, usted está obligado, usted está combinado por la ley a cotizar. Y eso que cotizan, que han cotizado cientos de millones, decenas de millones de personas, de dominicanos, son personas que hacen un sacrificio enorme, que eso que, esa cuota que le descuentan de manera automática de su salario, representa un gran sacrificio para la gran mayoría de los dominicanos. Julieta, me permitiría meter la cuchara y preguntar, bueno, ¿a dónde va ese dinero? Y además, ¿quiénes son entonces los beneficiarios de ese dinero? Bueno, se supone que esa ley está... El espíritu de la ley, ¿verdad? Era poder dotar al país de un instrumento que pudiera garantizarle a todos y cada uno de los dominicanos que trabajan y que cotizan una pensión, cuando ya estas personas, por asunto de edad, ya no puedan seguir cotizando porque ya tengan que, ya dedicarse a atender a sus nietos, a sus vinietos, ya les toca descansar. Y entonces, pues, esto no representara, como antes, erogaciones para el gobierno, sino que hubiera ahí un fondo de pensiones que se ha ido capitalizando y que entonces eso le permita a todos los dominicanos pensionarse. Eso se oye muy bonito en la ley y como está escrito. Pero todos los elementos, todos los articulados que forman parte de esa ley, cuando usted comienza a revisarlo, se da cuenta que el menos beneficiado de todo eso es quien ha cotizado y que el gran pastel en términos de beneficio de dinero se lo llevan las AFP. Yo insisto, Julieta, yo insisto ahí en lo mismo. O sea, se los llevan tal institución. Sí, pero eso es, eso es relativo, coyuntural. Eso es de papel. Pero llevan. Yo lo que me pregunto es, ese dinero, que no lo reciben los que cotizaron, que son los dueños de ese dinero, entonces, va a tal o más cuales instituciones. Bueno, pero específicamente, ¿a manos de quiénes va ese dinero? A manos de las empresas, de los grupos empresariales, don Álvaro, que son los dueños de esas AFP. Porque es que esas AFP no son, no son del gobierno. Esas AFP son de grupos empresariales. Que, como grupos empresariales que son, pues, obviamente, pues, esto le genera grandes beneficios. Pero, lo que quería también hacer el llamado, en el sentido de que, si hoy se está discutiendo, modificar esa ley, es porque debe de ser el sentido, el motivo, el propósito de esa discusión, tiene que ser para beneficiar a los cotizantes, no para perjudicarlos. Por ejemplo, ahí hay temas que deben ser revisados y que deben ser mejorados para beneficio de los cotizantes, como es, por ejemplo, el porciento que está establecido que la persona va a recibir de su salario. Actualmente, creo que es un 22%. Es decir, que si usted... Te pasó una, Julieta, te pasó una... Ajá. Que tú dices, los cotizantes, también llamados los pendejos. Exactamente, don Álvaro. Es una... Hay que decirlo, es así. ¿Por qué? Porque al final uno se da cuenta de que esta ley que se vendió como prote... Oiganle el término. Sobre protección social. ¿Qué protección? ¿Qué protección? Si usted, cuando va a recibir el salario, se entera de que usted no va a recibir su salario completo. Es decir, que si usted es una persona que estuvo cotizando años y años y le toca ya retirarse a los 65 y ahora quieren las AFP que sea a los 73. Que yo espero, además, que los legisladores no entren en eso y que los legisladores cumplan con su rol de verdaderos representantes de los intereses de la mayoría y que eso no pase. Lo que pasa es que de los 65 a los 73 se muere mucha gente y ya no hay que pensionarlos. Esos cuarticos quedan ahí. Ah, como están los 2.400 millones de pesos que tienen las AFP en este momento de personas que han fallecido. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.